La población mundial llegó hoy a los 8 mil millones de personas. Así lo dio a conocer el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas. Perla Gómez se nos pone al tanto en el resumen internacional. El incremento en la expectativa de vida, los avances en la salud, la nutrición y la fertilidad sostenida son los principales responsables que la población mundial crezca mil millones en los últimos 12 años, llegando hoy a los 8 mil millones de personas. Mientras que los mayores aportes son realizados por Asia y África, sin embargo, India es el país de mayor crecimiento con una proyección para convertirse en la nación más poblada del mundo en el 2023. Un convoy de vehículos de la embajada estadounidense fue atacado a tiros por desconocidos en Puerto Príncipe, de Haití. Durante el tiroteo, un chofer resultó levemente herido, mientras los miembros del cuerpo diplomático escaparon ilesos, informó la embajada. El convoy fue atacado en la zona de Crow de Boquex, situada en la entrada norte de la capital, donde opera el grupo armado 400 de Mahuasso. Ocho días después de que Estados Unidos ofertara un millón de recompensas por cada información, llegue a detener a tres haitianos sospechosos de secuestrar a los misioneros. La Armada y la Guardia Costera de Estados Unidos detuvieron en aguas internacionales del Golfo de Oman, una embarcación pesquera proveniente de Irán, que supuestamente transportaba a Yemen 180 toneladas de materiales explosivos. Los expertos aseguraron que el fertilizante es utilizado para fabricar explosivos. El rey Carlos III pidió al Parlamento Británico legislar para poder añadir a sus hermanos Ana y Eduardo a la lista de los miembros de la monarquía, con posibilidad de sustituirle en actos públicos cuando él esté ocupado o indispuesto. El proyecto Ley de Consejeros de Estado podría ser presentado por el gobierno este martes para incluir los potenciales sustitutos a la monarquía, además de los cuatro primeros herederos, Camila, la reina consorte, el príncipe Guillermo, heredero al trono, el príncipe Enrique, el príncipe Andrés y la princesa Beatriz. El presidente argentino Alberto Fernández sufrió una gastritis erosiva durante la celebración de la cumbre del G20 en Indonesia, que lo obligó a recibir tratamiento médico. Sin embargo, ya se ha reintegrado a su actividad, tras lo cual sostuvo una reunión bilateral con su par chino, Sikipin. Una niña de Zimbabue de nueve años que sobrevivió a una violación dio a luz, convirtiéndose en la madre más joven de este país africano. Los médicos informaron que tanto la menor como su bebé se encuentran en buen estado de salud. De su lado, el hospital anunció que realizará una prueba de paternidad para determinar la identidad del violador. En las internacionales, Perla Gómez, RNN.